El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, operó de manera parcial. No fue una evaluación totalmente formativa, sino para castigar a maestros, dijo la presidenta de la Comisión de Educación en San Lázaro, Adela Piña Bernal, quien adelantó que antes de concluir febrero estará terminado el dictamen de reformas al sector. Explicó que concluidas las audiencias públicas, donde se escuchó a más de 210 ponentes, las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales se encuentran listas para elaborar el dictamen que incluya visiones y posicionamientos de todos los sectores. Señaló que ahora corresponde el proceso de revisión y discusión, para sistematizar toda la información que se generó de estos encuentros, además de todo lo que se vertió en los foros estatales y a nivel nacional, esta semana que comienza vamos a reunirnos, volver a discutir, analizar conceptos, palabras, enunciados y elaborar un dictamen que recupere el sentir y propuestas que se han dicho. Es un proceso largo, comentó la legisladora. De Morena, por tal motivo, Adela Piña señaló que buscarán el consenso y la suma de voluntades para que este mismo periodo ordinario de sesiones quede aprobada la nueva reforma educativa, si va a haber cambios, vamos a enriquecer el texto original de la reforma educativa, creo que en la mayoría de las ponencias hay muchos puntos de coincidencias, quizá los asuntos medulares nos van a llevar más tiempo de discusión y análisis, pero obviamente el espíritu de la iniciativa del ejecutivo va a estar ahí, comentó, declaró que uno de los asuntos centrales durante estas audiencias fue la permanencia del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ya que el Magisterio Nacional advirtió que este órgano tiene una proyección totalmente negativa del sector, el Magisterio consideró que este órgano careció de autonomía y una posición distinta a la que el gobierno anterior impulsó, fue una evaluación de castigo para poner en jaque la permanencia de los maestros en sus labores, expuso Piña Bernal. Por ello, en esta nueva redacción de reforma lo que se intenta es que haya una evaluación con carácter distinto, donde se haga un diagnóstico para saber cómo está el sistema educativo nacional, pero ubicando las fortalezas y debilidades de los maestros frente a grupo para ayudarlos en capacitación, formación y retroalimentación que les permita hacer una mejor práctica docente. La evaluación, dijo la legisladora de Morena, tiene que ser un proceso colaborativo, no individual, tiene que hacerse dentro de la misma institución, incluso dijo que siempre ha habido evaluación, pero se tomaban en cuenta muchos otros aspectos y había acercamiento a las aulas para supervisar la forma de enseñanza de cada uno de los maestros para ayudarlos y mejorar el proceso.